En los últimos cuatro años, 11 exgobernadores en México han sido detenidos, investigados o se encuentran prófugos por acusaciones de nexos con el narcotráfico, corrupción y por el desfalco de al menos 13.400 millones de dólares. ¿Qué tal, cómo están? Yo soy Marielena Sánchez. Y yo soy Teresa Rodríguez. Bienvenidos aquí y ahora. Que si sigo en las calles, siguen preguntando. Del jefe de la cuadra, ¿dónde yo sigo sonando? Pregúntale a sus copas, ellos me tienen respeto. Pregúntale a tu jefa del rapero del momento. El perro de las filas sigo haciendo mis negocios. Años 2009 con la mota hice sosos. Fumaron de mi hierba todo el centro de mi estado. Con panino ayer el vino y nos fumamos varios callos. Yo presumo de mi lana, eso viene del esfuerzo. En el rap no tengo competencia y no me esfuerzo. Como el perro en el hueso, ahora todo es diferente. Ayer nos humillaron, pero ahora soy el jefe. Una bomba, les dejo caer cuando yo los miro. Cada barrio me retumba, hasta cuando estoy dormido. Soy de ley y me respetan, fuera y dentro del planeta. Mi palabra y mis bolas, esas siempre se respetan. Corruptos gobernando, corruptos gobernando, corruptos gobernando, corruptos gobernando, corruptos gobernando. Corruptos gobernando Corruptos gobernando Gerardo Reyes de Univision Investiga nos cuenta las maniobras de un grupo político que según expertos en México ya pueden ser llamados carteles de la corrupción Mansión de estilo mediterráneo con muelle en el exclusivo barrio de Puerto Plot de Miami Aquí sigo en el business pa' que sepan que no corro Cuando balas llegan de visita no pido socorro Le adoro, si quieren verme muerto los atoro Sé muy bien que me escuchas ya se los dije a todos Ven, me encuentras en las calles caminando Un niño encendido ya sabes estoy volando El efecto que me da es como si estoy volando Fuera de este mundo un puerquero reflejando Corruptos gobernando, narcos controlando ¿Quién chingado sabe si muero por culpa del gobierno? ¿Pero qué tal? Ellos viven en mansiones Pero el paisa muere de hambre cada día por millones Yo es que tristeza en el pueblo no se asoma ni el gobierno Narcos y gobierno, guerra del infierno Mientras ellos viven bien nosotros estamos jodidos Y otros que también han muerto cruzan los Estados Unidos Corruptos gobernando Corruptos gobernando Corruptos gobernando Corruptos gobernando No me hablen de política, bola de ratones Traigo sangre mexicana, viva México cabrones Aunque mi país ahorita está en el ojo de la mía Tengo orgullo, yo lo digo, aunque el gringo nos humilla Si mi México tuviera mejor sueldos me regreso Agarro mis maletas, nunca más seré extranjero Pero para qué volver, si ya todo es un puerquero 80 pesos por un día, eso sí que está culero Bueno, espero que el gobierno esté oyendo Que no se haga pendejo, escuchen lo que estoy diciendo Familias también sufren a estos lados de este muro El gringo nos humilla por trabajar sin seguros El gringo nos aprovechan y nos llaman delincuentes Separan la familia, esto es que hace por mi gente Al rico lo respetan, pero al pobre ni lo pelan Corruptos gobernando, corruptos me la pelan Oh, Dios mío Gracias por ver el video.